El equipo rojo celebra, no es el caso de las gladiadoras del equipo amarillo. Vamos a conocer a la primera nominada en esta semana. Atención, la nominación será de la siguiente manera. El capitán del equipo, ganador, tendrá que nominar. Así que venga Marcos. Marcos, rápidamente. El nombre de la primera nominada en el equipo amarillo es... Luz. Luz. Gracias a Yelette, gracias Vivi. Vuelvan a sus lugares, por favor. Le hacemos la entrega de la polera de nominada. La primera nominada para todo el público que ya está apoyando a esta compañera de obra. Estamos cortos de tiempo, estaremos conversando mañana con esta gladiadora.